Entonces se supone que a esta altura ya debería haber un operativo para recibir a todo este turismo, si se duplica o se triplica la cantidad de gente que va a ver acá. Entonces nosotros no estamos seguros, ustedes no tienen las herramientas de trabajo que tienen que tener. Entonces queremos saber, ¿qué podemos hacer como comunidad para organizarnos y apoyar tanto a la policía como a la intendencia para poder... Mire, yo tengo la estadística acá, lo que creció carpintería desde el 2000 hasta ahora, más del 500%. Lo que pasó hace muy poquito, que es que entraron a una casa, lastimaron a una persona, o sea, ya eso es a una escala de la que no estamos acostumbrados y no nos queremos. No, el vecino dos veces entraron, ¿a él dos veces? Por supuesto, hay un montón de casos que ahora los vamos a visibilizar, pero necesitamos organizarnos con el apoyo de ustedes, que nos digan qué y cómo podemos hacer para que si hay que ir al Ministerio de Seguridad, si hay que ir a San Luis, si hay que venir a la Intendencia, si tenemos que conformarnos. De la reunión anterior salió un patruchaje de parte de la municipalidad, que a muchos vecinos nos dio tranquilidad, pero no es suficiente. Los operativos que se están haciendo acá adentro no sirven, somos siempre los mismos los que nos paran. Creo que se podía, ¿saben qué? Acá no se trata de eso, acá se trata de que entre y que echar. De todos los casos que ocurrieron en Carpintería, todos los robos yo fui uno de los primeros. ¿Hay algún detenido de todo eso? En la actualidad no hay detenido, si hay una investigación, ya no saben, todo lo que se ha hecho a manos de la Fiscalía, que son quienes son los encargados de investigar y seguir la causa. ¿Pero no hay un solo detenido? ¿La cantidad de robos que hay en Carpintería? No tenemos detenido. ¿Se está esperando que haya un muerto acá en Carpintería para que empiecen a accionar las autoridades? No queremos que en todas las cuadras nos paren y nos pidan el documento. ¿Para qué? Eso no sirve. Lo que sirve es que ustedes hayan averiguado. Ustedes saben dónde están los aguantaderos acá. Ustedes saben, perjudicamente, dónde están los aguantaderos. Nosotros ahora lo hacemos de esta forma. La próxima vez que ponen nosotros lo que ustedes nos ponen, porque nosotros necesitamos de ustedes, que ustedes sean la autoridad. Nosotros no tenemos por qué salir a hacer justicia a nosotros. Ustedes para eso están. Para eso nosotros pagamos los impuestos y para eso nosotros pagamos los sueltos. Ustedes cobran los sueldos para eso. A ver, a ver, escúcheme. Escúcheme. En el tema un poco y hablemos de hoy. Yo acá no he venido a recibir agresiones, he venido a escuchar. Hablemos y yo soluciones mágicas. No se lo tomen personal, no le estamos agrediendo. Agredir es otra cosa. Agredir es que si yo me le pongo adelante y lo agredo, no es agresión. Acá están hablando. Cada uno está dando sus testimonios. Hablemos moderadamente y yo los voy a escuchar, no hay ningún problema. Yo no estoy ajeno a lo que está pasando, conozco la situación. ¿Y qué hacen? Ahora, también entiéndanos, como institución, el personal que está, y no por decisión nuestra, ni mía ni de él, en este tema estamos en una época que el personal también se toma licencias. ¡Error! ¡Error! A ver, este es un pueblo turístico, donde enero y febrero viene todo el mundo. La policía no se puede tomar vacaciones, tiene diez meses. Hay decisiones que escapan a mí, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo lo que les puedo prometer y les pongo a disposición todo lo que está a mi alcance. ¿Qué será? ¿Qué será? Así que vamos a poner más gente a hablar con las autoridades que corresponden, con mi superior, para reforzar más gente acá, ¿está? Pero mi pregunta es... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Pero que... El proceso de parte de gobierno, jefatura, nos asigna y están a disposición de la gente. Quizás no sean lo adecuado o lo que ustedes quieren ver. Yo, lo que sí me voy a comprometer a todas las inquietudes que ustedes tienen y si tienen alguna nota, hacerles llegar a quien corresponde y plantearles toda esta situación y tratar de darle una solución todo lo más pronto posible. No, disculpenme. Tenemos que esperar esta reunión para que se cuida eso. Maestro, escuchen una cosa. Si ustedes necesitan, nosotros los podemos acompañar, hacemos una comisión, hacemos una nota y los acompañamos en la regional, no hay ningún problema. Gracias.